Música 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 Es una venta sentirán Música 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 y Vamos quebrándolo 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 De Tula, Tamaulipas, puro talento, de Tula, Tamaulipas, hoy nomás. Hoy. 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 Por entrecer, costada, en la monta de tu cuerpo. Están bien arrepentidos, nunca deberías perder tu tiempo. Y a mi insistir, y a mi respeto, no quisiste más, no me gustó Voy a cantar un corrido, si el tiempo lo desquilo Un cantaje de un caballo, que se llamaba hermanito No mataron a balanzo, que me lloré a un asiento Un cantaje de un caballo ligero, como no te enterraste Algo la vida sabe, al ver que le dispara No te entiendo, no tan luego, de las peligrosas balas Con dos balas ya pegadas, y ahí se fue caminando Como se puede avisar, lo que haya estado pasando Pues su dueño molerido, ahí se quedó tirado No dos balas no moriré, aquel hermoso animal Según la niña la gente, ya lo pensaban matar Porque yo sé que a un ventaja, pues siempre había dejado El señor feliz plantea, pues se lo dejó por fortuna Él dice que en un viajano, me enganchó a la luna Por las noches brindoteaba, tú que te levantó la luna Manito ya se volvió, ya no verás la luz Ya no lo verán coger, crecerá mucho la cruz Ya no se va a rechar, mirándose el cielo azul Me ignores en este caso, ya me voy a retirar Acuérdense de mi vida, cuando quieran apostar Me despido del ejido, que sabe la libertad ¡Gracias!